Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días. Bienvenidos a Vivo Deporte. Les vamos a explicar por qué es importante entrenar natación usando aletas. Entrevistaremos a Salma Barrera y a Moisés Pérez y nos van a platicar de la esportiva Descenso Vertical Trail Series. Un espectacular circuito de carreras de montaña con recorridos en descenso puro. Ya viene el nado nocturno de luna llena en el Parque Natural Las Estacas. Les platicaremos de esta gran experiencia. Hablaremos de las sedes del 2020 de L'État México by Le Tour de France, uno de los seriales de ciclismo de ruta más importantes. Tendremos las palabras de Raúl Morales sobre la oferta de cine de aventura de Freeman Film Festival y de la premiere de la emotiva película del ciclista Paul Basagoitia. Va a estar muy bueno Vivo Deporte. Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda como siempre. Bien y de buenas Sol Seagal. Estoy con Don Rodrigo Latorre que está muy contento hoy. Yo lo veo muy bien hoy. Todos los días de la semana estoy contento y más cuando toca Vivo Deporte. Bienvenidos. Así es. Oigan, ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, dudas durante el programa, pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y en un nuevo horario también los sábados a las 7 de la mañanita. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com, en su celular bajando la app móvil W Deportes, también en radio tradicional por el 730 de AM en la Ciudad de México y el 1010 AM en Guadalajara. Nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Goggles, trajes de baño y accesorios Espido. Tu mejor fit de natación. Presenta. Vamos a platicar de la importancia, ¿saben qué? De las aletas. Si son nadadores, consideren utilizar aletas en sus entrenamientos, pues tiene muchos beneficios en la parte técnica y de fuerza. En la parte de acondicionamiento físico, usar aletas hace más flexible los tobillos, pues ayuda a que se extiendan por la resistencia producida con el agua. Los grandes nadadores tienen la capacidad de sobreextender sus tobillos mucho, casi alineado con el pie y la pantorrilla. Entrenar con aletas y hacer el latigazo ayuda a concientizar el movimiento de empuje del pie como parte de la patada. Dada la fuerza que se requiere en la patada para vencer la resistencia del agua usando las aletas, se fortalecen los músculos del muslo o cuadríceps, así como los tendones de la corva y glúteos. Esto nos ayudará a ser más veloces y más potentes. Mejora también la capacidad cardiovascular, pues este esfuerzo mayor de patalear hace trabajar más al corazón y a los pulmones. Sí, es muy completo. Y además, en cuanto a la técnica, las aletas ayudan a mantener la posición horizontal del cuerpo mientras nadamos alineando piernas, caderas y tronco, lo que permite corregir el estilo y generar menos resistencia con el agua. Debido a que las aletas ayudan a nadar con más velocidad por la propulsión que generan, nos forzan a mantener la técnica y posición del cuerpo al ir más rápido sin descomponer la figura. Se recomienda hacer rutinas de patada con aletas un par de veces por semana. Se pueden encontrar aletas largas y cortas. Las aletas largas, al contar con una mayor área, generan más resistencia con el agua. Normalmente se usan para trabajar fuerza muscular, capacidad aeróbica y son muy utilizadas para desarrollar potencia y velocidad de piernas. En las aletas cortas, sucede lo contrario. El esfuerzo es menor debido a que el área es más pequeña. Se utilizan comúnmente para entrenamiento en alberca, donde lo que se busca es mejorar la técnica y afinar el movimiento de la patada. Si están empezando a entrenar con aletas en alberca, lo mejor es hacerlo con aletas cortas y suaves. Poco a poco pueden cambiar aletas más duras, lo que exigirá un mayor trabajo físico. Gracias a Speedo México por la información y los invitamos a que conozcan su línea de aletas como la Trayalon de goma de hoja larga, que es muy cómoda e ideales para desarrollar velocidad, fuerza y potencia. Y si quieren saber más de los productos Speedo para entrenamiento, competencia o recreación, busquen en redes sociales como Speedo México. Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Vivo Deporte, recomienda. Ciclistas de ruta no se pierdan la tercera fecha del serial de Grupo Guepardos. El 15 de marzo se rueda el Gran Fondo Murallas del Sur. Podrán elegir dos distancias, una de 70 kilómetros y otra de 110 kilómetros. La salida es a las 7 de la mañana de las instalaciones de la CONADE en el sur de la Ciudad de México. El recorrido es por la carretera México-Xochimilco hasta el puerto de La Loma, próximo a la zona de Huastepec, en Morelos. Se enfrentarán a un par de puertos de montaña largos y demandantes, pero también a buenos descensos. Anímense, toda la información del Gran Fondo Murallas del Sur está en guepardos.org. Entrevistas. Nos acompañan en cabina Salma Barrera y Moisés Pérez, quienes nos van a platicar de la esportiva descenso vertical Trail Series. Es un espectacular circuito de carreras de montaña con recorridos en descenso puro, retando a la velocidad. Van a ver qué padre concepto. Salma y Moisés nos explicarán cómo surgió la idea de hacer carreras de montaña con recorridos en bajada, qué se vive en ellas. Nos explicarán del primer evento del año en el Chico Hidalgo y cerraremos con la invitación a otros eventos Trail de escalada bici de montaña que la esportiva tiene para 2020. ¿Cómo están? Salma, Moisés, bienvenidos a Vivo Deporte. Bienvenido. Dinos primero para empezar y poner el contexto, ¿qué es el concepto descenso vertical en el Chico Hidalgo y qué los motivó a crearlo? Primero, dinos qué es esto de descenso vertical. Pues descenso vertical es una vertiente del trail running en México, en donde nos invita a bajar a toda velocidad a través de senderos de menos de un metro de ancho, recorriendo paisajes increíbles, con una ruta bastante técnica. Y pues bueno, eso es un poquito de lo que es. O sea, es empezar una carrera de montaña, pero de arriba y terminar abajo. Exactamente, ese es el concepto de descenso vertical. Ok, ¿cuándo empezaron con esta idea? En el 2018 fue nuestra primera edición en Mineral del Chico, Pueblo Mágico. ¿Y por qué se les ocurrió hacer esta versión de descenso? Porque normalmente las carreras trail, que ya cada vez hay más en México, normalmente es de un punto de inicio y llegas a la meta y pasas por planos, subidas, bajadas, todo. Aquí es solo bajada. ¿Por qué se les ocurrió hacer este concepto? Pues bueno, nuestro director, Abdalá, que el día de hoy, pues, por situaciones familiares no nos pudo acompañar, pero agradece profundamente el espacio. Con mucho gusto. Porque además sabemos que se acaba de estrenar como papá, ¿no? Exactamente, exactamente. Haces bien. Pues bueno, él trajo este concepto a México, él viajó a España y vio este concepto que se estaba manejando, ¿no? Carreras en puro descenso, en distancias cortas de aproximadamente 2 o 3 kilómetros, pero bueno, a él se le ocurrió hacer distancias un poquito más largas entre 10, 15 y 25 kilómetros. Por eso nosotros quisimos traer a México, pues, este tipo de concepto completamente distinto a lo que se viene manejando, como ya lo mencionaste, en carreras de trade. Ok, y un poco como referencia, cuando platicábamos esta semana, me decías que normalmente la salida es a cierta altura con respecto al nivel del mar y se termina a otra altura menor. Sí, arrancamos aproximadamente a 2,950 metros sobre el nivel del mar y terminamos a 2,200, 2,300. Son unos 700, 800 metros de diferencia. Sí, sí, sí. ¿Qué representa, qué repercute en cuanto a nivel de dificultad el correr de bajada en caminos estrechos, como dices, que pueden ser de un metro y medio técnicos? Bueno, para empezar existe el desnivel positivo y el desnivel negativo, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Nuestro desnivel negativo aproximadamente es de 1,200, 1,100 y nuestro desnivel positivo es de 500, o sea, empezamos arriba y terminamos abajo, ¿no? Ajá. Entonces lo que implica es, primero que nada, despertar todos tus sentidos, ¿no? Porque tienes que ir cuidando las bajadas, cuidando tus tobillos, cuidando que no te cruces con alguna rama y eso te pone alerta, ¿no? Bueno, disfrutas obviamente también de la ruta, de esas bajadas, porque pues vas a toda velocidad y en cierto punto es muy divertido, pero sí es un... implica mucha técnica y despertar todos tus sentidos. Sí, porque es peligroso, te puedes caer muy fácil, no ser un pie. Hace que sí con su carita. Se ve que ya lo has hecho, ¿no, Moisés? Ahorita nos vas a contar. Oye, y además es muscularmente te... las bajadas son súper exigentes. O sea, los muslos se acaban con un dolor porque ahí es donde va rebotando todo el esfuerzo del impacto con el pie en cada paso que vas de bajada. Sí, claro, o sea, ir de bajada requiere también... a veces pensamos que ir de bajadita es más fácil, ¿no? Porque la vas a... Como si estuvieras en el pavimento de bajada, ¿no? Exactamente. Sí, pero como ya lo mencionaste, implica un desgaste físico mucho mayor a veces que la subida, ¿no? Digo, personalmente yo disfruto más la subida que la bajada porque de repente sí ya llegas un poquito más cansado y agotado de las piernas, de las rodillas. Sí, yo lo he vivido también y yo disfruto mucho más las subidas que las bajadas por eso. Entonces, yo es cuando ahí admiro a la gente que ves en varios trails bajando a toda velocidad y no se frenan y con una habilidad increíble. La verdad es que mis aplausos para ellos. Y también el tema de la frecuencia cardíaca no se reduce en las bajadas, ¿eh? Este, se mantiene igual alta como si estuvieras casi subiendo. Entonces, es súper demandante también este tipo de esfuerzos. Sí, claro. Pues de hecho, yo creo que requieres generar una habilidad para las bajadas, ¿no? Porque también veo a los corredores, que hay corredores que las bajan como si estuvieran en plano, ¿no? Y hay personas que nos cuesta un poquito más, ¿no? Atrevernos a irnos con todo, ¿no? Sin detenernos. Sí, la verdad es que es padrísimo. Felicidades porque crearon un nichito, ¿no? Este tipo de prueba solo de bajada, la verdad es increíble. Y tradicionalmente había sido un serial, ¿no? De varias carreras. Este año cambian el concepto. Sí, sí, sí. Nuestras dos eventos pasados, nuestras dos ediciones pasadas, te daban una clasificación para correr. Nosotros lo llamamos el descenso pro, ¿no? Correr con la crema y nata del trail, con esos corredores que disfrutan la bajada, que se avientan y que van por todo, ¿no? Sin freno. Este año, pues, nos quisimos introducir un poco más a la ultradistancia, que ese es como nuestro evento reina. Y, pues, sin olvidar de dónde venimos, ¿no? Sin quitar la esencia de, vaya, del descenso vertical. Es por eso que nuestro primer evento... Entonces, va a haber un primer evento. ¿Cuándo es? Nuestro primer evento es el 8 de marzo. El 8 de marzo. ¿Y qué distancias? Tenemos 10 y 25 kilómetros. ¿Y el segundo evento? Nuestro segundo evento es el primero de agosto y tenemos 10, 25 y 50 kilómetros. Ok, y los dos van a ser en el Chico. 50 kilómetros de pura bajada. Es justo lo que te iba a preguntar, ¿siempre son en el Chico? Sí, sí, para este 2020 estamos en el Chico, pero... El Chico Hidalgo, que es un pueblo mágico, espectacular, rodeado de bosque y... Sí, exactamente. Pues, bueno, también esa es otra parte, ¿no? Del circuito, que la magia, el lugar a donde llegas, la gente que te recibe, el pueblo. Sí, es un lugar espectacular. Entonces, eso también le da un plus a nuestro evento. Claro. Oye, ¿y quién puede hacerlo? Lo pueden hacer todas las personas que quieran animarse a probar esta parte del trail. Para este primer evento, pues, lo podríamos manejar así, ¿no? La gente que quiere o que busca en 10 kilómetros iniciarse en el trail de bajada, puede hacerlo cualquier persona que corra, que haga... No tienen que ser velocistas, no tienen que ser experimentados, nada. Una fiera bajando. No, 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 claro que no. Para que sean valientes, lo suficiente. Sí, claro, claro. Ah, está bueno. ¿Cuál es la página de internet donde pueden encontrar más información? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como La Esportiva Descenso Vertical y en Instagram también como La Esportiva Descenso Vertical. Ahí está toda nuestra información. Está, la verdad es que está súper original, singular y una experiencia diferente a disfrutar en la montaña. Está muy interesante. Estamos platicando con Salma Barrera y con Moisés Pérez. Ellos nos están contando de La Esportiva Descenso Vertical, un serial de carreras trail que son un reto contra reloj en rutas montañosas porque son descenso puro. Eso es así, ¿no? Así es. Qué bueno, cuéntanos, Salma, porque ya viene la primera fecha de La Esportiva, este descenso vertical en el Chico Hidalgo. Recuérdanos, porfa, otra vez la fecha cuando es. Sí, claro, sí, claro. Nuestra primera fecha es para el 8 de marzo, Mineral del Chico, las distancias de 10 y 25 kilómetros. Ok. No, Mineral del Chico es Hidalgo y está a una hora de la Ciudad de México. Una hora y media, una hora y 40 minutos, sí. Es un bosque, ¿no? Es un pueblo mágico, primero que nada es un pueblo mágico que se sumerge entre bosques y veredas y ríos, riachuelos y cascadas. Te alejas un poquito y ya empiezas a ver nopales. Sí, claro. Es increíble. Es increíble. Sí, sí, sí. Entonces, la primera fecha es en... 8 de marzo. ¿Y la segunda? El 1 de agosto. El 1 de agosto. ¿Y ahí qué distancias hay? Ahí vamos a tener 10, 25 y 50 kilómetros. 10, 20. Inician en... Cuéntanos un poco cómo es la ruta. Inician en... Hablemos nada más del Chico, la primera, ¿no? De la primera. Detallamos y al final ya hablamos de la hora. Ok. Nuestro primer evento tiene como arranque en el Parque Nacional del Chico, en un campamento que se llama Campamento Los Cedros. Ahí comienza la carrera, comenzamos a descender, cruzamos y nos sumergimos entre bosque para comenzar a descender hacia el pueblo mágico. Llegamos al pueblo. Al pueblo. Ahí está la meta. Ahí está la meta. Está padrísimo. ¿Cuántos participantes esperan para este primer evento? Para este primer evento esperamos alrededor de 450 a 500 competidores. ¿Y cómo son los arranques? ¿Por oleadas? ¿O cada quien como vaya a pulgar? Porque además nos decís que el camino es medio angosto, ¿no? Un metro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nuestro primer arranque son para los de 25 kilómetros, que salen a las 8 de la mañana. De ahí dejamos 10 minutos a 15 minutos. Pero salen todos los de los distintos. Salen todos. Pero ¿cómo le hacen si de repente hay unos que van medio lento para no frenar al grupo? Yo creo que se divide, ¿no? La carrera siempre. Se va como alargando, ¿no? Va como siempre el puntero. Inician los que van más fuertes y ahí van. Después van los que van a una velocidad media y los que van a una velocidad un poco más, no lenta, pero constante. Que es un poco parte de la carrera, ¿no? Exacto. Que tengas tu estrategia para ver cómo agarras un buen lugar y cómo te colocas entre los corredores. Está bueno. ¿Y la pendiente es complicada? Sí, sí es un poco, sí es complicada, sí requiere su grado, sí tiene su grado más bien de complejidad, ya que pues vas a toda velocidad. Ok. Entonces, ¿salen en HIIT? ¿Salen los primeros a las 8 de la mañana y después? A las 8 y cuarto sale el siguiente HIIT, que son los de 10 kilómetros. Ah, ¿salen solo por distancia? Sí, solo por distancia. Ah, ok. Y dices que el recorrido tiene pendientes, tiene vereditas, me imagino que tiene zonas un poquito más anchas. ¿Nos puedes contar un poco las características de todo esto? Sí, claro. Bueno, principalmente algo que hace diferente a nuestro evento es que nuestro evento es 100%, o más bien 97% trail y caminos angostos y 3% caminos anchos, casi no hay caminos anchos. Un camino ancho para referencias por donde pasa un coche, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se considera un camino ancho. Exactamente. Que podría ser ese 3% puede ser la entrada al pueblo, ¿no? Me imagino que todo lo demás es... Exacto. Es eso. La ruta tiene como características encontrar rocas, árboles, ¿no? Obstáculos mismos que la naturaleza a veces estira ahí, que eso hace que la carrera sea un poquito más compleja. Claro, porque nunca sabes, lo pudiste haber practicado ayer y hoy hay otra cosa. Es que eso también tiene la montaña, ¿no? Todas las hojas que te puedes desvalar, piedritas. Piedra suelta, hojas. Claro, ramas, si llueve, si no. ¿Qué tan técnico es? Si nos pudieras como poner una clasificación, ¿qué tan técnica es esta primer carrera? Un 95% técnica. Vas a encontrar bajadas protuberantes y vas a encontrar algunos caminos planos, algunos planos para, yo creo que, tomar aire y volver a empezar. Volver a aventarte. Subiditas no hay. Sí, sí hay una subidita, es un poco, es pequeña, ya que lo que pues buscamos es que la mayoría de nuestra ruta sea solo descenso. Ok, y todo es tierrita y hojitas, ¿eh? Para que se hagan aliado. No lleven su ropa limpia porque no va a regresar así. Y seguramente se pueden tropezar y se van a caer y se van a ensuciar. Y se les van a romper sus licras. Oye, más o menos, ¿qué tiempo hacen los que ganan, los promedio? ¿Tienes alguna idea más o menos de qué va? Sí, mira, nuestro mejor corredor de 25 kilómetros en la hombre hace 250 minutos. En 25 kilómetros las mujeres hacen 3 horas 15. Estoy hablando de los mejores corredores. 25 kilómetros, 3 horas 15. ¿Y los hombres cuántos nos decías? 250 minutos. 2.5. Ah, 2.5. 2 horas. 2 horas 50. 2 horas 50. 2 horas 50 minutos. O sea, casi 3 horas en 25 kilómetros. Exactamente. Y las mujeres 3 horas 15. Estoy hablando de corredores élites. Sí, y que pertenecen la complejidad porque es bajada, pero no es tan fácil. Un medio maratón, gente de muy buen nivel empieza a hacerlo en hora y media hacia abajo, ¿no? Sí. Y este es un poquito más de medio maratón y están haciendo casi el doble de tiempo. Entonces, a pesar de que es bajada, es complicado correr en la montaña. No piensen que porque es bajada no hay que entrenarlo. Al contrario. Oye, ¿y a quién se le ocurre esta ruta? ¿Quién lo diseñó? Bueno, como ya lo mencioné. Sí, pregúntale a la señora Abdalá si todo bien. Al recién papá. Sí, sí, sí. Pues como ya le mencioné, todo esto comenzó en el 2018 y bueno, se le ocurrió a Loquito de Abdalá traer estas rutas, ¿no? Él se ha encargado de buscar y diseñar y trazar estas rutas para que realmente se conviertan en un reto y crear esa adrenalina para nuestros competidores. Lo logró. ¿Y cómo le hacen? ¿Se van en una bici montaña? ¿Caminan por ahí para identificar los senderos? Pues la mayoría de los que formamos parte del equipo de la Espartida Descensión Vertical somos corredores. Entonces regularmente nos reunimos para entrenar, para buscar, hacer scouting de rutas y pues bueno, después de que ya la tenemos identificada, volvemos a recorrerla, no sé, cada fin de semana o justo un poco una semana antes del evento. Estamos completamente día y noche en ruta, identificando que todo esté bien, que no vaya a haber por ahí un árbol que se pueda caer. Nosotros avisamos al parque o el parque nos avisa a nosotros si hay algún peligro para nuestros competidores. Si es así, se modifica un poco la ruta. Si no es, la ruta sigue como la trazamos. Me los imagino perfectos. No, por aquí está más difícil. Mejor por acá. Por aquí está más empinado. Por aquí está más complicado. Está más empinado, mándalos por ahí. Oye, ¿qué se vive en esta carrera rodeado de velocidad, de adrenalina, de árboles y de toda la magia de este pueblo del Chico Hidalgo? Se vive equipo, porque los corredores, déjame decirte que los corredores de montaña somos muy unidos, somos de mucha hermandad. Se vive una magia increíble, ¿no? Una diversión. Tú los ves corriendo como niños, llegando a la meta con cara de sufrimiento, pero cuando reciben su medalla, ellos lo disfrutan, ¿no? Ellos se ven increíblemente felices. Se vive, ya lo mencionaste, adrenalina pura, ¿no? O sea, adrenalina de estar de bajada. Eso a los corredores, como ya lo mencionó Sol, creo que entre más difícil, eso es lo que más se disfruta. Perfecto. Y bueno, nada más como probadita, la segunda fecha del año es el Ultra descenso vertical. Repítenos cuándo es y las distancias. Sí, nuestro próximo evento es el primero de agosto, ahí va a haber distancias de 10, 25 y 50 kilómetros. Ahí mismo en el Chico. Ahí mismo en el Chico. Ok, y no va a ser descenso vertical, o sea, ¿va a ser en descenso todo igual? Va a ser una parte de las rutas que ya tenemos como tal cual de descenso, pero aquí vamos a buscar tanto descenso como ascenso. Ok, porque además el Ultra también está cañón. Y 50 de pura bajada, ¿dónde la encuentras? Sí, no, está complicado conseguir 50 de... Tenías que ir como de izquierda a derecha varias veces, ¿no? Exacto, pero... Sí. Exacto. Dándole vueltas. La verdad es que está imperdible. Repítenos la dirección donde la liga en Facebook, donde la gente puede encontrar información de estos dos eventos. Sí, nuestra página de Facebook está como la Esportiva Descenso Vertical, ahí pueden encontrar toda la información. Instagram también nos pueden seguir, estamos también como la Esportiva Descenso Vertical. ¿Cuántos lugares nos decías que tienen disponibles para esta primera fecha? Para esta primera, 500. 500, así que apúrense. Híjole, sí. Pero piénsenlo. Nada, ni lo duden, es una gran experiencia. Más bien, prepárense. Exacto. Entrenen. Moisés, bienvenido también. Muchas gracias por tenernos aquí. Como parte de La Esportiva, cuéntanos qué es esta marca, que es legendaria. La Esportiva, así como lo comentas. ¿Y por qué deciden apoyar el serial de descenso vertical? Gracias. La Esportiva, así como tú lo comentas, tiene este aspecto legendario, ¿no? De ser una marca con más de 90 años de historia. Es una marca italiana, ¿no? Italiana, sí, justamente. Y la marca siempre tiene y ha mantenido un origen muy artesanal y de altos estándares de calidad. Ok. Y justamente, Alta Vertical trajo esta marca a México para sumarnos a proyectos de montaña como lo es descenso vertical. ¿Qué productos en general hacen en La Esportiva? Tenemos calzado para mountain running, calzado para escalada y toda la ropa y el gear que necesitas para la vida en la montaña. Ok, todos los accesorios. Exacto. Es una marca de montaña, ¿no? 100%. Así es. Está orientada a la cultura de montaña. Ok. Está increíble. Oye, ¿y por qué tomaron este evento de apoyo por parte de La Esportiva? Pues fíjate que así como ustedes ya lo platicaron, nos dimos cuenta que se había creado esta comunidad alrededor de un nicho nuevo que vivía de una manera diferente la montaña y el trail running. Y nos dimos cuenta que la verdad, Abdalá, como organizador del evento, le pone una pasión impresionante para transmitir este sentimiento de ir en descenso, ir a máxima velocidad. Y decidimos sumarnos con todo el apoyo para que este evento pudiera crecer y para que sobre todo el trail running en México tuviera un nicho más especializado y más interesado en vivir este tipo de experiencias. Ok. ¿Y cómo apoyan al serial? Pues somos patrocinadores oficiales y principales. Básicamente presentamos el evento como tal y pues justamente... Y le dan recursos para operación y todo. Así es, exactamente. Y también los apoyamos con toda la difusión y el contenido pues para que sea un evento de alta calidad porque tú puedes tener una carrera increíble pero también hay que comunicarlo de una manera muy bonita y con mucha pasión para que más gente se entere de lo que pasa en la montaña. Que se llene. Exactamente. Oye, ¿y en concreto qué productos de La Esportiva se pueden utilizar en una carrera tipo de descenso vertical? Yo recomendaría principalmente el calzado. Es crucial. Hay una diferencia muy importante entre un calzado diseñado para correr en la ciudad o en grava o algo así a un calzado que ya te da la estabilidad y la confianza para que tú puedas ir a máxima velocidad en senderos de tierra, con piedras, con pequeños riachuelos y sobre todo con un terreno que es irregular. Y de que tengan agarre y todo. Dentro del calzado que tienen para montaña ¿hay uno específico para descenso? Sí, hasta ahora el favorito del público es el Akasha. Es un tenis que te da estabilidad, te da agarre y también comodidad. Y este año justo lanzamos un nuevo modelo a nivel internacional que es el Jackal o el Chacal que igual viene muchísimo más preparado para este tipo de retos. Y yo le tengo que decir, hay tiendas donde venden La Esportiva y son unos productos increíbles. Yo siempre quiero que no vaya a la montaña porque se ven súper pro. Son bonitos, además funcionalmente. Yo tengo una chamarra que es delgada pero te calienta muchísimo. O sea, no es moda sino que es realmente producto para utilizar en la montaña. Sí, sí está muy padre. ¿Qué otros eventos van a patrocinar o apoyar en 2020? Bueno, la marca esportiva. Claro que sí. Este año justamente continuamos el apoyo que tenemos para la triple corona. Es un evento que ya llevamos apoyando desde hace un tiempo. Y justamente creo que es también algo emblemático del trail running en México. Son carreras en el ISTA, en la Malinche. Exacto. Espectaculares. Y contamos con la presencia de nuestros embajadores Santiago Carzolio y Yael Morales que son corredores excelentes y pues siempre estamos buscando, dando la pelea contra el equipo de Ricardo Mejía, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué más hacen? Hacen entrenamientos, salidas, ¿qué más hacen? Y en otros deportes también, ¿no? Sí, justamente algo que se mezcla un poco con el ciclismo de ruta. Este año estamos presentando también el Desde Cero Challenge, que es un reto de Héctor Ponce de León enorme en el que empiezan a cero metros sobre el nivel del mar en la playa de Chachalacas, Veracruz. Y hacen más de 200 kilómetros en bici de ruta y luego hacen un ascenso a media montaña, al pico de Orizaba. Es wow, un reto enorme. Es un eventazo. Así es. Y eventos de ciclismo de montaña y demás. ¿Dónde puede conocer la gente un poco más de estos eventos de bici montaña? El Epic, ¿no? El circuito Epic. Así es. Igual estamos apoyando el Epic Enduro a través de otra marca que es Osprey México y es un evento que tiene cinco fechas este año y la verdad es que está muy muy interesante porque ya se están sumando a la competencia internacional. Oye, ¿cuáles son la, no sé, la página de internet, las redes de La Esportiva? ¿Dónde veo qué puedo comprar? Los invitamos a seguirnos. Los eventos. Yo lo que quiero comprar. Pueden encontrar nuestra página web es laesportiva.mx y también en redes sociales estamos como La Esportiva México, en Instagram como La Esportiva Mex y también si quieren conocer un poquito más acerca de otras marcas que distribuye Alta Vertical, los invitamos a entrar a altavertical.com. Ahí podrán encontrar información de La Esportiva, de Osprey y de Petser. Perfecto. Eventos y productos. Muchas gracias por venir. Ahí nos vamos a ver el 8 de marzo en el Chico Hidalgo para hacer estos kilómetros del descenso vertical. Claro que sí, Rodrigo. Y nos traes una sorpresita, ¿verdad? Sí, claro. Pues les traemos algunos regalos por parte de La Esportiva Descensa Vertical. Les traemos unas viseras que, bueno, ya tú decidirás quién o cómo. Están bien bonitas. Y dos tubulares de edición especial de nuestro evento. Perfecto. Pues los vamos a regalar el siguiente programa y le hacemos una dinámica en redes sociales, si les parece. Y pues, bueno, a todos los que te escuchan, dos cortesías para 10 kilómetros y 25 para que se animen y prueben. Ah, perfecto. O sea, una de 10 y una de 25. Perfecto. La lanzamos la siguiente semana para que, junto con el kit, con la gorra y el buff, para que participen. Que se vayan al Chico Hidalgo a correr de bajada. Exacto. Está padrísimo. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, ya saben que el radio es así. Pero muchas gracias por estar aquí, nos encantó platicar. Y pues nada, estamos en Vivo Deporte y regresamos. Vivo Deporte. Sportium, el club deportivo familiar más completo de México, presenta. Arrancamos la sección que tenemos con Sportium Club y hoy vamos a platicar de opciones de ejercicio que podrán hacer sin importar su edad para mantener el organismo sano y en buen estado. Existen muchas alternativas, desde deportes muy intensos para los jóvenes, otros diseñados para los millennials y muchos otros deportes que se ponen de moda, están un tiempo y luego desaparecen. Pero para que esto no pase, les daremos alternativas de ejercicio moderado que podemos hacer, miren, toda la vida. Nos permitirán tener un muy buen estado de salud aún con el paso de los años y recuerden que es básico mantener los músculos y las articulaciones fuertes. Vamos a recomendarles cuatro deportes nada complicados, podemos hacer fácilmente sin importar la edad que tengamos. El primero, y como seguramente se lo imaginaban, es el yoga. Esta actividad, además de mantenernos activos, nos ayuda a controlar mejor el cuerpo. Nos da agilidad y flexibilidad y las diferentes posturas de yoga nos ayudan a tener músculos más elásticos y en mejores condiciones, frenando así su envejecimiento. Se puede practicar en cualquier lugar y no necesitamos más que nuestro propio cuerpo y un tapetito. Exactamente. Y paciencia y ganas de relajarse. Luego está Pilates, que tiene principios muy similares al yoga. En las clases de Pilates muchas veces se usan ligas, pelotas y otros accesorios para hacer las rutinas. Además de agilidad y flexibilidad, ayuda a tonificar todos los grupos musculares. Esto resulta en que logremos un cuerpo más estilizado y en muy buenas condiciones. Y ¿saben qué? Correr suave es otra actividad que debemos practicar. El trotar o caminar rápido nos ayudará a estar en buen estado físico y sin lesionarnos. Al ser actividad aeróbica moderada, nos ayuda a quemar calorías, a fortalecer el corazón y provoca el buen funcionamiento de todos los órganos. Y pueden hacerlo además, ¿saben qué? En cualquier lugar solo necesitan sus tenis y su ropa cómoda. Y finalmente está la natación, que van a poder hacer toda la vida. Es un ejercicio seguro para todas las articulaciones, ya que la realizamos en un medio en el que no tenemos ningún tipo de impacto articular. Tonifica gran cantidad de músculos del cuerpo y ayuda a tener articulaciones mucho más resistentes y en mejor estado. Anadar regularmente, quemamos calorías y fortalecemos corazón y pulmones. Ya saben, si quieren estar activos siempre, tienen estas cuatro recomendaciones. Procuren practicarlos tres a cuatro veces por semana durante 40 o 60 minutos. Y si quieren mantenerse activos, los invitamos a Sportium Outdoor. Son sesiones de entrenamiento al aire libre. Este sábado 22 de febrero hay un entrenamiento funcional a las 8 y media de la mañana en el Parque Ecológico Guayamilpas, en Coyoacán, y será junto a la cancha de fútbol. También a las 8 y 40 de la mañana, la clase de baile en la Casa de Cultura del Parque Naucali, en la zona de satélite en el Estado de México. Y el próximo, el 29 de febrero, es el segundo encuentro de danza aérea. Para ponerse en forma, también les recomendamos, conozcan Creator de Sporting Club. Es el programa de entrenamiento de alta intensidad con sesiones de 55 minutos, que combina entrenamiento cardiovascular, movimientos funcionales, rutinas de fuerza y ejercicios básicos de boxe. El programa Creator tiene una duración de 8 semanas, con 5 a 6 sesiones por semana. Es ideal para tonificar, mejorar la condición física, quemar grasa, lograr coordinación y muchos otros beneficios. En las próximas semanas empieza el siguiente ciclo y van a poder asistir a las clases de prueba. Chequen más del programa Creator de Sporting Club y pidan su clase muestra, llamando al 55-100-2500 o entrando a Sporting.com.mx. Vive la diversión deportiva con nuestras superclases del mes solo en Sporting. Llama al 100-2500. Amigos, fíjense que estuvimos en la premiere que dio Freeman Film Festival de la película Anyone of Us, que narra la historia del ciclista de montaña Paul Basagoitia, quien sufre un accidente en una competencia en la que, fíjense que, se rompe la espalda y pierde la movilidad de las piernas y se narra todo el proceso posterior en busca de la recuperación. Es una película con una gran lección de vida y que podemos ver la próxima semana en Cinépolis. En la premiere platicamos con Raúl Morales, fundador de Freeman, quien nos cuenta de qué trata este proyecto que desarrolla contenidos referentes a deportes de aventura y respeto al medio ambiente. Además, nos explica lo que podemos ver en el Freeman Film Festival en Cinépolis y del nuevo proyecto online de películas de aventura en demanda por Freeman TV. Escuchemos a Raúl Morales. Estamos con Raúl Morales, director y fundador de Freeman. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Rodrigo y amigos de Vivo Deporte. Gracias por esta oportunidad. Es un placer saludarlos. Platícanos qué es el concepto Freeman como tal. Freeman es un concepto que trata sobre comunicar, sobre llevar más lejos y que llegue a más personas el espíritu de aventura, los valores de los deportes de montaña y, obviamente, de respeto al medio ambiente. Y esto lo hacemos a través de nuestro sitio en línea, nuestra revista digital y nuestro programa de exhibiciones de películas a través de Cinépolis y el Freeman Film Festival. ¿Qué es este Freeman Film Festival? ¿Y cada cuando podemos verlo? ¿Cuál es el concepto? Sí, el Freeman Film Festival tiene el objetivo de llevar las producciones principales de cine de montaña y aventura en el mundo al público mexicano. Muy destacadas tanto en lo deportivo, pero sobre todo en lo inspiracional. El objetivo es que la gente que va a ver nuestras funciones salga recargada de energía, de motivación para vivir sus propias aventuras, sin que sea necesario que se vayan al Himalaya, sino que sean capaces de ponerse a sí mismos sus objetivos. ¿Qué tipo de contenidos encontramos? Lo que llamamos deportes de aventura tienen mucho que ver con el outdoors, con salir a la naturaleza. No siempre es montaña, a veces es la playa, a veces es el bosque, etc. Pero tiene que ver con salir, con salir también de nosotros mismos, de la rutina. Es de eso tratan un poco las películas que les presentamos. Platícanos la premiere de hoy de la película Any One of Us a cualquiera de nosotros, de qué trata y cuándo la podremos ver, que es una historia conmovedora por la que acabamos de ver y te lleva a las lágrimas esta película. Any One of Us es una película que surge de la historia de Polva Sagoitia. Polva Sagoitia es una leyenda del ciclismo de montaña, en particular de las modalidades de freeride y downhill, que es en descenso, hacen piruetas. Cuando vean videos de personas volando por el cerro dando piruetas, eso es freeride. Y Polva Sagoitia es una leyenda de esa categoría, pero sufre una caída en 2015, se rompe la espalda y pierde la movilidad en las piernas. La película trata sobre esa recuperación, sobre esa fortaleza y que hay mucha más vida después de una lesión de ese tipo. La conclusión no se las comento para que la puedan ver en la pantalla, pero es muy satisfactoria porque no necesitas las piernas para vivir. Así es. Hay mucha vida más allá y la fuerza, como les comentaba, no solamente está en salir y tener los brazos súper fuertes y las piernas y correr rapidísimo, la fuerza está acá adentro y en atreverse a vivir. Exactamente, ¿a dónde la podemos ver y cuándo? Van a poder ver en Iguano Boss, en 32 salas Cinépolis, el 25 y 27 de febrero, 8 de la noche aproximadamente. La próxima semana ya. La próxima semana pueden consultar la lista de ciudades y salas en freeman.la y en cinépolis.com en la sección de Más que Cine. ¿Cada cuánto tiempo podemos disfrutar de las películas de Freeman Film Festival? Sí, presentamos en exclusiva en Cinépolis, en salas comerciales. Se proyectan aproximadamente una vez cada cinco semanas, cada mes más o menos. El detalle lo encuentran en freeman.la. Tenemos alrededor de 10 películas al año. Y también, de forma muy especial, ustedes son los primeros, el primer medio que lo conocen a este nivel porque lo estamos revelando poco a poquito. Tenemos este proyecto que se llama Freeman TV, que es nuestra propia plataforma para ver cine en línea bajo demanda, digamos una especie de Netflix especializado en deportes de montaña y aventura y películas de medio ambiente. Y lo encuentran en freeman.la. Ahí van a poder ir viendo estas películas, agregando nuevas películas al catálogo. Todo lo que está en el festival, también mucho contenido mexicano, mucho contenido latinoamericano. Va a llegar mucho brasileño también, que se está produciendo muchas cosas por allá. Lo van a encontrar en Freeman TV. Estamos en periodo de beta, entonces sean pacientes con la tecnología y demás. Cualquier comentario nos lo hacen llegar. Muchas gracias, Raúl Morales, fundador de Freeman. Repítenos nada más la página para estar al pendiente de todo lo que tienen ustedes. Gracias a ustedes, Rodrigo. Gracias a Vivo Deporte, siempre por el espacio y la amistad. Pueden conocer más de nosotros, del Freeman Film Festival y de Freeman en general, en Freeman.la y en redes sociales como Freeman Autos. Perfecto, auditorio. La semana que viene todos a Cinepolis. Gracias, Raúl. Gracias, Rodrigo. Oye, ¿qué tal? De verdad, es una película imperdible, Any One of Us, con la historia del ciclista Paul Bazagoita. Estremece, nos hace pensar lo frágiles que podemos ser, que luego nos creemos muy acá y no. Se proyectará el martes 25 y jueves 27 de febrero en salas Cinepolis, seleccionadas del país. Chequen el detalle en Freeman.la y en Cinepolis.com. La verdad está increíble. Se les van a escapar unas lágrimas y van a estar estremecidos la hora y media que dura la película. Está buenísima. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte. Tenemos en la línea Omar García, director deportivo de Leta Péxico by Tour de France. Un evento de ciclismo de ruta que ha marcado historia en nuestro país por su cualidad y la vivencia que se da a cada quien que participe en ella como si fuera un ciclista profesional. ¿Cómo estás, Omar? Buen día. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy contento de saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Vivo Deporte. Gracias. Igualmente, oye, pues ya arranca el 2020 y con ello la ETAB México by Tour de France y presenta nuevas sedes y se consolida como un serial de ciclismo muy importante. Recuérdanos, para que la gente entre en contexto, ¿de qué trata ese concepto general de Leta Péxico? Así es. Bueno, el concepto de Leta Péxico se desprende de un evento creado en Francia llamado Leta Péxico de la ETAB du Tour, en el cual básicamente los ciclistas recorren una etapa del Tour de Francia unos días previos antes de que los profesionales realicen exactamente el recorrido. Comúnmente, este recorrido es la etapa reina o la etapa más dura de dicho evento. Y bueno, viviendo así la experiencia de una de las etapas propias del Tour de France bajo los mismos estándares de calidad aunado a diversas actividades vividas previamente en el village donde se entregan los dorsales y en México tropicalizamos esta experiencia para exportar la experiencia del Tour de France propiamente. Exacto. Y ahí te hacen sentir, bueno, toda la organización es súper profesional y es donde tú te sientes como un ciclista de primer nivel. Platícanos más o menos cuántos ciclistas participan en promedio en una ETAB de aquí de México. Así es. Bueno, actualmente en México tenemos un promedio de 1.500 ciclistas participando en cada una de nuestras sedes. Nuestros técnicos de ruta trabajan muy de la mano con los directores de ASO en la Tour de France para crear rutas espectaculares y dignas de un recorrido propio de la gran carrera francesa. Así es. Y aunado a esto, bueno, gracias a la variada geografía en México podemos crear prácticamente todos los escenarios tanto como etapas llanas, etapas de media y alta montaña así como, bueno, en el caso de Ciudad de México como sabemos, la prueba contra el reloj donde damos la oportunidad a nuestros ciclistas de enfrentarse a ellos mismos en una prueba contra el crono saliendo desde una rampa tal cual instalada como en Francia en el mismo Tour de France. Sí, se hace en el autódromo, ¿verdad? En la pista del autódromo ese de contrarreloj que es increíble. Es correcto, así es. Vivimos la experiencia de rodar ahí en la misma pista de la Fórmula 1. Perfecto. Y además que está como un mesita de billar el equivalente de planito. Oye, Omar, dinos, lístanos y ahorita entramos a detalle ahorita nada más lístanos cuáles son todas las sedes para este 2020. Así es. Bueno, en la ETAB México estamos muy contentos de iniciar nuestro serial 2020 y qué mejor que con una de las sedes más espectaculares, ¿no? Que será la ETAB La Paz en donde recorreremos en esta sede la combinación de playa, desierto, es espectacular. Después continuamos con la ETAB Estado de México para vivir una de las experiencias de etapa de montaña. Que, bueno, hasta el mismo Alberto Contador nos comentaba el año pasado que este es uno de los puertos que lo habían hecho sufrir en toda su carrera. Buenísimo. Y seguiremos en nuestro serial con la etapa Cancún donde, bueno, será una de las de las nuevas sorpresas que tenemos para este 20 2020, perdón, en el cual, bueno cerca de pelotones de 200 ciclistas buscarán llegar a la meta. Después incluiremos la etapa Ciudad de México etapa que, bueno, como sabemos estamos de manteles largos ya que será su quinta edición y lo vamos a celebrar en grande. Y, bueno, por último seguiremos con la etapa Acapulco que esta se ha convertido en una de las sedes favoritas ya en México en el cual, bueno subiremos la escénica algo de media montaña al paso por la carretera hacia Pinotepa Nacional y después terminaremos en el Resort Mundo Imperial. Ok, entonces las que ya existían ¿cuáles son? Así es. Bueno, las que ya existían tenemos el próximo 22 de marzo la etapa La Paz en su segunda edición como ya lo comentaba con 125 kilómetros de recorrido en la etapa larga. Así mismo tendremos 70 kilómetros en la etapa corta todo esto con salida y meta en el kiosco del Malecón. Sí, entonces o sea, los navas o sea, para ubicar las nuevas son Cancún Así es, tenemos Y Acapulco No, tenemos Cancún como nueva sede y tendremos dos nuevas sedes que estaremos anunciando a la brevedad y bueno, les daremos la primicia aquí a nuestros amigos de Vivo Deporte de anunciarlas con ustedes. Ah, buenísimo y las demás pues ya existían. Es correcto También otra que ya existía es la etapa Estado de México misma que cumple su segunda edición con sus 110 kilómetros de recorrido en la etapa larga y 75 kilómetros en la etapa corta Como te comentaba bueno, esta es una etapa de montaña o alta montaña que nos recuerda lo duro que es el Tour de France. Después de esto continuaremos con la etapa CDMX que como sabemos esta también está repitiendo y como te comentaba hace un inicio esta etapa cumple su quinto aniversario Es una de las etapas consentidas para el TAP México ya que fue con la con la que iniciamos nuestro cereal y nos hace recordar la ruta de los Juegos Olímpicos de México 68 Tiene 135 kilómetros de recorrido en su etapa larga y 75 kilómetros en la etapa corta Ok Esta prueba se llevará a cabo el día 27 de septiembre en el Autódromo Hermano Rodríguez y bueno sin dejar de lado que un día previo tendremos la prueba contrarreloj de 12.6 kilómetros en el Autódromo Hermano Rodríguez es decir tres vueltas a la pista Padrísimo Y bueno por último y no menos importante también repetirá Acapulco Acapulco será ya su tercera sede el próximo 28 de noviembre prueba que tiene como punto de inicio y meta el Resort Mundo Imperial y cumple dos distancias también etapa larga de 135 kilómetros y etapa corta de 75 kilómetros Ambas rutas van sobre el recorrido denominado La Vuelta a la Laguna Sí Ah ok Sí Con razón yo me confundía pero sí ya habían tenido una primera edición en Acapulco y algo importante también del serial del ETAP México by Tour de France es que hay embajadores que son ciclistas profesionales que alguna vez ganaron el Tour Tienes una sorpresa para este año ¿verdad? Así es Bueno actualmente todavía estamos trabajando por las diversas agendas de los ciclistas que tenemos como embajadores para el Tour de France pero por ahora solo podremos notificar la presencia de uno de los más grandes y es pues bueno nada más y nada menos que Alberto Contador que este año quedó enamorado de México como lo vimos el año pasado en Estado de México y repetirá en Cancún Cancún será la sede que tendrá el pistolero de nueva cuenta en México ¿Cómo estás Omar? Te saluda Sol Sigal Hola Sol ¿Qué tal? Todo bueno Oye cuéntanos ¿Dónde puede encontrar la gente más información las inscripciones más información de este village que está increíble todo todo más información Así es bueno principalmente en www.laetapamexico.com www.azdeporte.com son nuestras dos plataformas para realizar inscripciones así como todas nuestras redes en Facebook nos encuentran como laetapamexico.com Instagram igual laetapamexico y toda la información y todos los aspectos que se viven dentro de las propias carreras que tenemos están en redes sociales Ah pues está increíble muchísimas gracias Omar García que nos cuentas del ETAP Baile Tour de France aquí en México varios eventos imperdibles del ciclismo muchísimas gracias Gracias a ustedes saludos Ahí nos veremos Omar gracias Gracias hasta luego Saltar la cuerda es un ejercicio súper completo muscularmente se trabaja la parte superior e inferior del cuerpo trabajan las piernas pantorrillas abdomen y glúteos y además tonifica pectorales hombros espalda y brazos es un ejercicio aeróbico muy bueno ya que ayuda a la quema de calorías y pueden llegar a gastar unas 400 en sólo 30 minutos Además protege al corazón y mejor el sistema cardiovascular desarrolla la coordinación motriz y favorece el aspecto mental ya que requiere de todos los sentidos para brincar la cuerda se recomienda hacerlo de 20 a 30 minutos unas dos veces por semana consideren saltar la cuerda como una rutina más de complemento en su entrenamiento Competencias y eventos Amigos hay un evento increíble para nadadores viene el nado nocturno de luna llena en el parque natural Las Estacas en Morelos es el sábado 7 de marzo en el espectacular río dentro del parque va a arrancar a las 8 de la noche y van a poder nadar distancias de 1, 2 o 4 kilómetros les servirá para desarrollar seguridad y orientación en nados nocturnos vivan esta gran experiencia de nado El recorrido por el río de Las Estacas es muy seguro los nadadores llevarán luces de cialumen para ubicarlos además de que habrá personal de salvamento en todo el río al ser luna llena y iluminación natural por todo el recorrido y eso lo hace verdaderamente único su inscripción incluye descuentos en taquilla para ir a entrenar al río en días previos el día del evento habrá una plática una fogata al final y también una noche de campamento es toda una convivencia a la luz de la luna es increíble es imperdible y solo hay dos al año el evento va a terminar a las 11 de la noche y vivan esta gran experiencia del nado nocturno toda la información y las inscripciones están en lasestacas.com entran a la sección eventos Vivo Deporte te escucha muchas gracias a la gente que nos escribió por redes sociales Gloria de la Paz Ross Herman James D. Morrison que es un infaltable en nuestro programa Hidalgo Beitina Adriana Betsy Grace Graciela Roberto Gasca mucha gente y mucha suerte también a los que van a hacer la corrida de 5 kilómetros de los viveros este domingo si suerte a los que hacen el fin de semana la carrera trail a Jusco recuerden escucharnos todos los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 7 de la madrugada y también recuerden que el próximo sábado 29 es la clínica de natación en aguas abiertas con hora toledano que organizamos en Vivo Deporte en coordinación con Espido con Gatorade un evento para triatletas y nadadores principiantes y intermedios nos quedan 3-4 lugares toda la información en Vivo Deporte tanto de la clínica como de todo el programa muy contentos y nos vemos el próximo fin de semana muy bien y de buenas gracias gracias corre, pedalea nada, esfuérzate conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad